Un decreto de sequía para la cuenca del Guadiana. El presidente regional ha adelantado que mañana el consejero de Agricultura exigirá al ministerio que también se establezca este decreto, al igual que ya lo tienen las cuencas del Júcar y el Segura. Mañana mismo el gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero, va a solicitar, va a exigir, respetuosamente como lo hacemos siempre, pero a exigir que también se cree, se establezca un decreto de sequía para el Guadiana. Que estos decretos de sequía no vayan solo a otras cuencas. Que nosotros aquí necesitamos, y más en la actual situación que nos tiene muy preocupados, que es el avance de la sequía, necesitamos medidas excepcionales que compensen en dinero y en infraestructura. Y que los decretos de sequía que existen ya para el Júcar o para el Segura también reviertan en infraestructuras en Castilla-La Mancha. Porque además la mayor parte de la cuenca de esos ríos atraviesa esta tierra y sin embargo el 90, casi el 90% de los beneficios antisequía se van justamente donde no está ese agua. Declaraciones que hace el presidente regional en la visita a una de las cooperativas de Alcázar de San Juan en Ciudad Real y donde ha querido resaltar el peso que tiene para la economía de la región el sector agroalimentario. Esto es que lo tenemos rotundamente claro. De hecho somos punteros. Se vende todo el vino. Se vende el aceite, aunque los andaluces vendéis más, sin duda ninguna. Se vende la miel, se vende el azafrán, se vende el queso, el de la marca, el de oveja, el manchego, tiene la leche hoy más cara del planeta. Una visita que ha finalizado con una reunión del Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias, un órgano que se encarga de representar, defender y fomentar el cooperativismo agroalimentario castellano-manchego para ser más competitivo y que se constituyó en 1987. Por otro lado, Garciapa, que volverá al municipio y lo hará con todo el equipo de gobierno martes 2 de mayo, la reunión del Consejo de Gobierno será en el municipio ciudad-realeño, donde se analizará, entre otros asuntos, la plataforma intermodal que se pretende impulsar en esta localidad.